Con profundo respeto, agradecimiento y admiración, hoy rendimos un merecido homenaje a valerosos integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Estas pérdidas nos obligan a trabajar con mayor profesionalismo y entrega, a fin de que la ausencia de nuestros compañeros no sea inútil. Estos hombres pertenecientes a los estados de Yucatán y Campeche perdieron la vida en combates contra la delincuencia. Así es, son de aquí pertenecían uno, dos, aquí al 11 Batallón de Infantería y el otro al 11 Regimiento de Caballería que está en Campeche, en el norte del país. Así es, normalmente cuando se va en apoyo de otras regiones que tienen una problemática mayor aquí al estado de Yucatán, desafortunadamente en ocasiones existe la necesidad del combate a la delincuencia organizada y desafortunadamente fallecieron en actos del servicio. Por ello, en apoyo a las familias se benefició a las mismas con la entrega de equipos de cómputo. De esta manera, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa refrendando su compromiso con las familias de aquellos elementos ya fallecidos. Se ha podido lograr, cuando menos por este momento, obsequiarles un equipo de cómputo el que va a servir para la educación de sus hijos. No este es el único beneficio. Algunas familias han recibido casas, han recibido las aportaciones correspondientes de los seguros de vida y han recibido otros beneficios. Como les expresé yo ahorita a ellos, nosotros siempre vamos a estar al pendiente de cualquier necesidad que tengan, proporcionándoles el apoyo moral y sobre todo para que su bienestar siga en progreso. Es así como la Secretaría de la Defensa Nacional continúa trabajando para mejorar las condiciones de aquellas personas que brindan servicio a esta dependencia y dan su vida para mantener la tranquilidad y seguridad de nuestro país.